Hola, bienvenidos a un nuevo video con Lagalarsa Me encanta estar en un nuevo video con ustedes y les voy a contar algo super chévere como surgió este video y fue en una historia de Instagram que les dejaron acá mi Instagram que me cuentan como Lagalarsa y fue algo que surgió como de la nada más o menos porque estaban un día que quería como relajarme, descansar y les comentaba que estaba en mini spa que yo me había hecho y les dije a ustedes que si querían saber un poco más de qué era lo que estaba haciendo qué tratamientos usaba para mi cabello, para mi cuerpo, para todo me comentaron por interno y recibí muchos comentarios de ustedes de varios países y me encanta ver eso porque esta familia cada vez está creciendo más entonces el video de hoy va a dirigir a todas las mujeres que amamos nuestro cabello porque son tres cosas super sencillas que podemos hacer en nuestra casa son mascarillas super económicas y que podemos hacer con productos literal del supermercado que encontramos en cualquier lugar muy sencillo acá les dejaré este video de estos consejitos y que lo pongan a prueba porque es muy sencillo de hacer bueno y lo primero que vamos a hacer es poner música relajante para tener un tiempo demasiado agradable para nosotras vamos a comenzar cepillando nuestro pelo para que no haya nuditos quiero enseñarles el primer tratamiento y es aplicarte aceite de argán te recomiendo si tu pelo es seco aplícatelo desde la cabeza hasta las puntas y si tu pelo es graso aplícatelo de medio a puntas normalmente yo duermo con el aceite de argán y el otro día como consejo si te diría que te lo laves la segunda mascarilla necesitas aguacate, banano y leche de coco antes de comenzar te peinas el pelo y vamos a mezclar todo y en este punto después de licuar no te aconsejo que lo pases por el cernidor para que solamente te apliques el líquido de esta mascarilla mientras tanto puedes leer una revista hacer diferentes actividades en tu casa y en la tercera vamos a necesitar miel aloe vera y aceite de argán en cuanto al aloe vera yo preferí licuarlo para que fuera mucho más fácil lo mezclamos y después nos lo aplicamos esta vez si aplicatelo en todo tu pelo y listo bueno y espero que les haya gustado mucho este video danle amor con un like y no olviden suscribirse en la parte de acá abajo de igual manera los invito para que lo compartan con todas sus amigas que aman su pelito bello pero que quieren hidratarlo tenerlo mucho más bonito con productos económicos y que no siempre estemos esclavizados de la peluquería sino que desde nuestra casa también lo podamos hacer no olviden que estaré publicando un video de oro todos los domingos entonces para que les llegue la notificación suscríbanse a la parte de acá abajo donde dice suscribirse y se unen a esta familia les mando muchos besos abrazos grandes y muchísimas bendiciones para todos ustedes suscríbete